Voy a estar aplicando un tono base que es el número 10, es el color blanco de la marca Miss Cherry y posteriormente sin curar voy a aplicar el número 8 de la tinta Ice Flower de la marca Miss Cherry de igual manera y sin curar voy a aplicar un tallito que lo voy a estar realizando con un gel negro que es el tono número 11 de la marca Miss Cherry, tú puedes curar al final o puedes ir curando entre cada paso pero recuerda siempre que apliques las tintas deben de estar sobre una base de gel que no haya sido curada y pues bueno tú sácale provecho a estas tintas Recuerda etiquetarnos en tus diseños con el hashtag Soy Miss Cherry ¡Gracias! 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 ¡Gracias!